muy buenas a todos gente bienvenidos a call of duty 4 digo gta online en el mapa réplica cargamento de call of duty 4 que he creado cerca de la base militar la verdad que pues me apetecía crear un mapa así estilo call of duty 4 antiguo y digo ostia pues cargamento puede que lo logre con los contenedores esto y demás me han faltado un par de objetos no como los barriles los barriles se pueden mover porque bueno son dinámicos aquí los choca y se mueven como caballi debe se han movido un poquito ahora mismo y bueno pues nada un par de armas por ahí un par de subfusiles un par de escopeta un par de metelletas más o menos lo más fiel posible al mapa cargamento lógicamente os podéis subir encima de los contenedores podéis salir del mapa pero lo gracioso está en quedaros dentro y reventar a todos los que podáis vosotros es de dos contra dos dos equipos con entre sí con cuatro 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 aquí tenemos chalecos antibalas en medio a lo largo de este pequeño gameplay vaya a ver las armas que se pueden utilizar y bueno yo espero que os guste aquí tenemos una moto fiaggio a petición del pilitao que dice pon una moto, pon una moto y digo bueno pues yo pon una moto no corre mucho lógicamente al ser aquí en lluvia yo tengo un puesto predestinado para que llueva y bueno al ser césped y eso pues no corre mucho por aquí pero bueno para ser el gamberro y demás pues está graciosito y eso es todo like favorito comentar y nos vemos